Soño sin recuerdos, soño sin nada, equilibrando en la tabla rota. Y qué discusión tan extraída del tiempo y tan cotidiana, porque en definitiva las zonas petroleras atraviesan todo el tiempo esto que hablamos al principio, la ondulación, pero ahora no, ya estamos en una crisis permanente. ¿Por qué Neuquén se da esto de que en un momento hay tanta obra pública y en un punto ahora ya es una letanía? En el atardecer pensar en cuando se hacían escuelas y hospitales. Sí, o viviendas. Bueno, viviendas precisamente. Ese es uno de los puntos álgidos y complicados del modelo neuquino. Bueno, el tema es que cuando Neuquén despega en cuanto a su crecimiento económico en los 70, uno de los motores de este despegue fue justamente la política del Estado, las políticas del Estado. Y bueno, en ese momento los gobiernos habían tomado la decisión de poner el eje en la obra pública, más allá de la infraestructura que se construyó, como los aeropuertos, las escuelas, los hospitales, también había una política destinada a construir barrios, viviendas, planes de vivienda que además también eran necesarios para albergar a la cantidad de gente que llegaba a Neuquén, atraídas por este empuje, por este despegue, por este crecimiento, sobre todo relacionado con la construcción del Chocón, Cerros Colorados, y también en los 70, de a poco con la apertura de algunos yacimientos importantes, como Loma de la Lata, Puesto Hernando. Pero el tema es que con el tiempo, o sea, en esa época todavía, 70, 80, como decíamos, la actividad de hidrocarburífera era desarrollada por empresas estatales que, por un lado, reinvertían lo que obtenían, o sea, y además en las comarcas petroleras como Cutralcoplas, o Winkl, casos paradigmáticos, tenían una inserción concreta y especial con las comunidades. Bueno, todo el mundo trabajaba ahí, ¿no? Exacto, aparte había como redes de contención de parte de la empresa, del sindicato, o sea, se llamaban a sí mismos la familia y pefiana, los trabajadores de la empresa, había un vínculo especial. Y la empresa también tenía este vínculo con la comunidad en general. Ahora bien, cuando se produce la privatización y la desregulación, la irrupción de los capitales multinacionales, esto desaparece por completo. Entonces, por otro lado, esta búsqueda de ganancias, esta maximización de beneficios, hacía que las utilidades que las empresas obtienen se van a sus casas centrales, o sea, no se reinvierten en la región, sino que los beneficios fluyen fuera de la región. Entonces, ¿qué es lo que dejan en esta región? Salarios, o sea, salarios a sus empleados, básicamente. Que además tiene una característica de ser una actividad que contrata poca mano de obra en relación a la envergadura que tiene. Fíjate que en la actualidad, la actividad hidrocarburífera, la actividad extractiva, representa casi el 50% directo, del Producto Bruto Geográfico, y ocupa un 7% de la mano de obra, de la población económicamente activa. O sea, y por otro lado, ejerce toda una acción como de opacar al resto de los sectores económicos que solo reciben indirectamente las características de esta economía. ¿Qué es lo que pasa entonces en una economía con estas características? Un sector que ocupa poca mano de obra, pero que representa gran cantidad de su estructura productiva, es el Estado el que sale a cubrir esta diferencia. Entonces, lo que se puede ver es que en la medida en que crece la actividad hidrocarburífera en cuanto a la importancia en la estructura productiva, también crece el Estado en su planta de personal, porque por un lado, las regalías que obtiene, o sea, la renta que obtiene el Estado provincial de los hidrocarburos es las regalías, que baja, digamos, para las ganancias extraordinarias que generan los hidrocarburos, el Estado provincial, que es, digamos, el propietario del recurso, tiene una participación baja. Pero esta participación es la que le permite sostener una estructura estatal, sobre todo para absorber la mano de obra que ese sector no absorbe. ¿Ese fenómeno se da a partir de los 90, ya con los gobiernos de Sovich, o es un fenómeno que es particularmente, no sé, después de la crisis del 2005? No, no, esto viene, o sea, en la medida que en los 90 va creciendo el sector hidrocarburífero, con empresas que extraen mucho petróleo, gas, atraídos por las altas tasas de rentabilidad que les genera esta normativa menemista, crecen las regalías. Pero el tema, el problema que se presenta aquí es que cuando las empresas extrajeron todo lo que podían y comenzó la declinación, a partir del 98 empieza a decaer la extracción de petróleo y desde el 2004 la extracción de gas. Esto repercute en las regalías. O sea, las regalías de la provincia sufren una desaceleración, un amesetamiento, pero los gastos del Estado, o sea, los gastos corrientes, los gastos en personal, sobre todo para poder sostener este modelo, se siguen disparando. Entonces, si uno ve los gráficos, ves las regalías que tienen esta evolución y los gastos corrientes y el gasto en personal que se va para allá. Claro, pero en obra pública uno no ve inversión. No, 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 pero bueno, porque en su momento esta lógica que veíamos en los 70, en los 80 de la obra pública desaparece en el Estado neuquino, en la política estatal de Neuquén. La mayor parte de los ingresos, de los recursos, se va en gastos corrientes. Ahí quería centrarme. ¿El Estado neuquino sería como aquel que vive de alquileres? Digamos, ya no trabaja, no nos genera. Lo pregunto porque, supongamos, sin evaluar los contextos históricos de las regalías, tampoco es que esa plata que entraba se redistribuía. No, no, el tema también, por un lado, es que es una cosa, yo en algún momento creo que en la entrevista que vos decís con los chicos de Observatorio Petrolero hablábamos de la vulnerabilidad, ¿no? O sea, es una economía vulnerable porque las regalías tienen una evolución incierta, o sea, sobre todo cuando son en capitales privados los que operan. En su momento decidieron retirarse o declinar su actividad y entonces eso repercute en las regalías del Estado, mientras que los gastos corrientes son inflexibles. O sea, una vez que el Estado pone en funcionamiento este aparato, los gastos corrientes van creciendo, los gastos en personal, la masa salarial también va creciendo porque, por un lado, por las recomposiciones necesarias en periodos inflacionarios, porque también entonces cuando el Estado pone en funcionamiento esa maquinaria tiene que seguir dando respuesta a un mercado laboral que crece. Y entonces es ahí donde se produce el ahogo, o sea, los permanentes ahogos presupuestarios que tiene el Estado neuquino, que nosotros lo vemos con manifestaciones, paros en la educación, en salud, es producto de estos problemas. Tema que cuando las regalías se desaceleran tiene que salir a cubrir con otros recursos. En un momento, en el año 2009, 2010, este tema más o menos lo cubrió con el dinero que entró por la renegociación de las prórrogas, no, de las concesiones. Las prórrogas de las concesiones representó un ingreso, un canon, pago inicial que se llama, que fue incluido en el presupuesto, y esos dos años, 2009 y 2010, si uno analiza los números, son los dos únicos años en los que el resultado financiero del Estado fue positivo. El resto, incluso el 2011, todavía con pago inicial, o sea, pago proveniente de esas prórrogas, el resultado financiero es negativo. ¿Qué es lo que hace el Estado? Se endeuda. La deuda es otro de los puntos del modelo. Se endeuda, pero el futuro Estado, digamos, es el que se endeuda. Sí, sí, nos endeudamos todos, digamos, se soluciona quizá el problema inmediato de coyuntura, se soluciona hasta ahí, pero bueno, la sociedad neuquina queda endeudada. El tema es que lo preocupante es que esta renta, la participación de la renta del Estado neuquino, incluso lo dice la Constitución de nuestra provincia, tendría que ser destinada a sostener o a fortalecer sectores de la producción, sectores económicos que generen mano de obra genuina, que generen empleo. ¿Querés que con ese punto nos metemos en el próximo bloque? Para ya hablar específicamente de los sueldos altísimos de la actividad petrolera privada y lo que sucede confrontando precisamente con el resto de las actividades económicas en la comarca petrolera. Ya venimos. Para resistir, para enfrentar a la dictadura, para salvar compañeros... En defensa de la escuela pública... No hemos podido encontrar al autor material y condenarlo, pero también sabemos que hay otros autores... En contra de la impunidad... En contra de los trabajadores para no dejar pasar acá en Neuquén la impunidad... ATEN ATEN